Tengo que confesar que para mí fue todo un reto porque mi tema es economía, ¿verdad? Y mi tema es macroeconomía, microeconomía, soy un historiador aficionado, entonces no es precisamente mi rama, pero cuando Ronald me lo plantea, pues la verdad es que me gusta siempre asumir retos y por supuesto que me encantó la idea, sobre todo con un personaje tan, digamos, emblemático como Albert Einstein. Yo le puse a esta plática que vamos a tener el día de hoy, Albert Einstein y Mileva Marich, la relatividad del amor. Y vamos a ver, digamos, un poco al final el porqué de ese título, ¿verdad? Ya estamos adelantando algunas cosas, pero bueno, yo espero que podamos encontrar interesante. A mí me sorprendió algunas cosas que descubrí de la vida de Albert Einstein, cosas positivas, pero también cosas que es un ser humano, ¿verdad? Al final es un ser humano. Entonces, si quieren, empezamos. Hablando sobre los primeros años de Albert Einstein, nació el 14 de marzo de 1879 en la ciudad de Ulm, parte del imperio alemán de ese entonces. Entonces, de lo que hablábamos hace un momento, mostró muy poca, digamos, genialidad en su niñez. Le costó aprender a hablar y es bien interesante porque el problema con los idiomas lo tuvo el resto de su vida. Tuvo que buscar, digamos, tu ayuda, digamos, con el tema de los idiomas, con sus esposas, de hecho. Él, Einstein, sí le ayudaba con el tema del francés y con el tema del inglés, ella, pues sí, podía manejarlo bien. Él, en sus exámenes, siempre tuvo problemas con eso. De hecho, comenzó a hablar, digamos, ya casi entrados los tres años y tenía una característica y era que cuando hablaba y decía algunas frases, luego se las repetía para sí mismo. Entonces, parecía un poco como loquito, ¿no? A esa edad posiblemente tendía algún tipo de Asperger que posiblemente no se lo detectaron. Eso haría muy bien, digamos, o encajaría muy bien con otros aspectos que vamos a ver de la personalidad de Einstein. De hecho, la persona que ayudaba en casa le decía el bobo, ¿sí? Ese era el apodo que le tenía, imagínense. Su hermana María Einstein, que le decían Maya, nació dos años después. Al inicio no se llevaban muy bien. Albert parece que le hacía bullying y le pegaba en la cabeza y no se llevaban muy bien. Sin embargo, en adultez se convirtió en su confidente y mejor amiga. La muerte de su hermana en 1948 fue un duro golpe emocional para Albert Einstein. De hecho, como vamos a ver, la persona que al final le acompaña, pues, hasta poco antes de que él también fallezca, siete años después. Entonces, hablemos un poco sobre los padres de Einstein. Ellos se casaron en 1876, también en la ciudad de Ulm. Hermann Einstein tenía habilidades académicas, pero si bien tenía una posición económica que no era mala, pues, tampoco era tan holgada como para permitirse dedicar exclusivamente a la vida académica. Así que tuvo que ayudar en el negocio de la familia, sobre todo con dos primos. Pauline Koch pertenecía también a una familia de mercantes en una posición relativamente mejor que la de su esposo. Ambos eran judíos, ¿verdad? Eran laicos, no eran practicantes, aunque sí guardaban ciertas tradiciones que vamos a ver más adelante. Se trasladan a vivir a Múnich para fundar una empresa de ingeniería eléctrica que duró 14 años y luego la tuvieron que cerrar. Vamos a ver un episodio interesante ahí. Algo interesante, una nota interesante es que a Albert le iban a poner inicialmente a Abraham. Ese era el nombre que le iban a poner en, digamos, homenaje a su abuelo paterno, pero al final les pareció un nombre demasiado judío y entonces conservaron la A y le ponen Albert. Si no, sería Abraham Einstein. Bueno, existe un mito sobre Einstein y es que era malo en matemáticas. Vamos a ver que es verdad y es mentira a la vez. En realidad, en los años iniciales le iba bien en matemática y en los exámenes que tuvo posteriormente le fue bien en matemática. El mito viene de que no era algo que especialmente le apasionara o algo con lo cual él le viera, digamos, una utilidad. Y de hecho, digamos, en sus trabajos, cuando él realiza sus trabajos entre 1900 y 1905, se cree que quien le ayuda con la parte matemática es Mileva, su esposa. Y luego, cuando él lanza su revolucionario paper en 1915, que es lo que lo consolida finalmente, quien le ayuda es un compañero de la Politécnica que se llamaba, de apellido Grossman, ahorita olvidé el nombre, creo que lo tengo más adelante, y él le ayuda con la parte matemática, porque era una matemática mucho más avanzada. Ahora, eso, claro, para las personas regulares, digamos, él estaba por encima del promedio. No era que a él le fuera mal con respecto al promedio de las personas. Estaba muy por encima, pero en adultez, él de hecho, hay una parte en donde él dice que se arrepiente de no haberle dado la importancia que merecía la matemática, porque eso le limitó de alguna forma cierto desarrollo que él quería hacer después. Entonces, como les digo, es un mito, pero lo que pasa es que no llevó a la excelencia que él quiso en su momento. Quien lo comienza a entusiasmar de joven es Jacob Einstein, quien era ingeniero y que además era el socio del papá de Einstein en la empresa de eléctrica o de ingeniería eléctrica que tenían. Es interesante que Einstein se caracterizó por tener una imaginación fascinante y de ahí viene, digamos, gran parte de los aportes que pudo haber dado. Y él, para entusiasmarse con la matemática, tomaba la del despeje de las ecuaciones como la cacería de la variable X. Entonces, había que encontrarla, ¿verdad? Y eso le ponía, pues, un poco de emoción a la matemática. Una persona que es importante en la vida de Einstein es Max Talmud, o Talmey como lo tenía originalmente, quien era un estudiante de medicina, era hermano del médico de la familia, y los judíos tenían la costumbre de que invitaban los días sábados a su casa a estudiar a algún estudiante que tuviera una condición económica menos favorable. Bueno, invitaban a este estudiante, Max Talmud, y pronto comenzó a convertirse en el tutor de Albert Einstein. Le comenzó a llevar libros de ciencia, que se llamaba Ciencias Naturales para Todos, luego le llevó libros de geometría, pero, lo interesante, es que Einstein para ese entonces tenía más o menos entre, esto sucedió entre los 10 y 12 años. Talmud le llevaba 11 años. Y Einstein lo termina sobrepasando, ¿sí? A la edad de 12 años, como era esperable, en tema de álgebra, cálculo y geometría. Cuando se quedaron, cuando él, como tutor, ya no podía enseñarle más cosas a Albert Einstein porque lo había sobrepasado, se pasaron a la filosofía y, pues, estudiaron a Kant. Aquí vemos algunas palabras que dijo posteriormente Talmud, que básicamente lo que decía era que, aquí es parte de lo que decía el tema de la matemática, ¿no? Lo que decía era que un texto que usualmente iba a ser muy difícil para un adulto, un texto de matemática, para Albert Einstein lo podía manejar en tan solo dos meses. Y, al final, algo que caracterizó a Albert Einstein es que tuvo una seria crítica e inconformidad con los métodos usuales de la escuela. De hecho, fue una persona que tuvo problemas en la escuela por su rebeldía. Y vamos a ver que en la Politécnica tuvo un costo personal muy alto por su rebeldía. Pero no podríamos entender a Albert Einstein y sus descubrimientos sin esa característica rebelde. Cuando Einstein tenía 15 años, la empresa de su padre, como habíamos visto, quiebra. No logró unos contratos para electrificar Munich. Era el momento en donde la electrificación estaba avanzando muchísimo. Era la edad de oro de la electrificación, pero no logran el contrato. Y entonces se mudan a Italia. Albert Einstein sentía un desprecio, por así decirlo, por la educación que recibía en Alemania. Porque la consideraba demasiado rígida. Y consideraba que su creatividad se veía limitada por esa educación que estaba recibiendo en Alemania. También era muy crítico del nivel de militarismo que estaba teniendo Alemania en ese momento. Y de hecho, vamos a ver que suceden dos cosas. Uno, él le pide al médico de la familia, que era hermano de su tutor, le dice que por favor le haga una nota en la cual indicara que estaba con una crisis nerviosa. Y con eso se logró ir de la escuela. Y le cae por sorpresa a los padres en Italia, diciéndoles, bueno, aquí estoy, ¿verdad? Inicialmente se iba a quedar tres años él en Munich. Él no lo cumple, se va con los papás y ellos escandalizados vienen y dicen, bueno, ¿qué pasó? No, no, él les promete que va a estudiar para ser aceptado en la Politécnica de Zürich, que en ese momento era la segunda universidad, aunque no tenía esa categoría en ese momento, lo tuvo hasta 1911. Pero era el segundo instituto o centro educativo más importante de Suiza en ese momento. Con solo 16 años, Einstein hace el examen, saca excelentes notas en matemática y física, pero le fue mal en francés, literatura, política y zoología. Es decir, en el resto de las clases le fue muy mal. En ese momento, uno de los profesores, que se llamaba Heinrich Weber, reconoció el talento de Einstein y lo invitó a ser oyente en sus clases. Pero él desiste y tiene una mejor idea. ¿Y la idea cuál es? Es irse a vivir a una pequeña ciudad que quedaba cerca de Zürich, que se llamaba Arau, para estudiar y prepararse para hacer el examen nuevamente. Algo importante es que usualmente este examen lo hacían a los 19 años. Resulta que él lo estaba haciendo de una forma muy precoz, ¿no? Eso explica por qué él no había pasado la primera vez. Quedó fascinado con el sistema de educación que tuvo aquí, sobre todo porque consideraba que era un sistema que promovía la creatividad y no era un sistema tan rígido y autoritario como el que consideraba el alemán. Yo les dije que había pasado dos cosas. Uno, se fue, digamos, hizo esta rebeldía de no obedecerle a sus papás y quedarse en Munich y quiere entrar a Zürich. Pero algo muy importante es que renuncia a la nacionalidad alemana por primera vez y de hecho fue un apátrida durante cinco años, no tenía nacionalidad y eso lo hacía como una forma de rechazo al militarismo alemán de ese momento. Esa sería la primera vez que renunciaría a la nacionalidad alemana. Lo haría en 1933 nuevamente cuando Hitler llega al poder. En esa ciudad ocurre el primer momento, digamos, en la vida amorosa de Einstein. Einstein vivió con la familia Wintler, con quienes estaría vinculado por muchos años porque su hermana se termina casando con un hijo de la familia, pero también uno de sus mejores amigos se casó con otra de las hijas de esta familia. Lo interesante es que a los pocos meses inició una relación con la hija de la familia, Marie, que es ella. Wintler, era dos años mayor que él, era una chica dulce, ¿verdad? Aunque él consideraba que era un poco frívola y mientras estaba en Italia visitando a la familia, escribió lo que se considera la primera carta de amor de Einstein. Pues le decía que era muy feliz con ella y que había apretado contra su corazón la carta que ella le había enviado, imaginando sus manos deslizándose sobre el papel mientras la escribía. Claramente estaba muy enamorado, ¿verdad? Era un adolescente. Parece, entonces, bueno, ya no era tan adolescente, pero estaba entrando a juventud. Fue una relación muy fugaz y terminó al poco tiempo que Einstein entró en la Politécnica de Zurich. Al inicio Einstein le enviaba cartas, pero luego lo único que le enviaba era ropa sucia. Y ni siquiera con una nota que dijera, pues, que le agradecía. No, nada. O sea, se le han llevado. Y ella le decía, le escribía de vuelta, le decía, bueno, me conformo con saber de que en el sobre tú escribiste la dirección. Era una chica que estaba muy enamorada de él, pero claramente no funcionó. Cuando él rompe con Marie, se ve en obligación de escribirle una carta a la mamá, indicándole que de ahora en adelante se iba a dedicar a la ciencia y sus actividades intelectuales, y que por tanto no tenía tiempo para el amor. En realidad era mentira. En realidad, había conocido. ¿A quién? A Mileva. ¿Sí? Entonces, fue la razón por la que la dejó. Einstein se graduó de Arau con las segundas mejoras notas de su promoción. Vuelve a hacer el examen en la Politécnica y esta vez es aceptado. Tuvo la mejor nota en matemática, lo que les decía. ¿Qué le costó? El francés. Y le costó el resto de su vida. Cuando inició apenas tenía 17 años. Dos años antes que el promedio de quienes entraban. ¿Qué pasó en la Politécnica? Bueno, fue importante, primero, porque Einstein no logró ganarse la simpatía de los profesores. ¿Se recuerdan ustedes de Heinrich Weber, quien un año antes le había dicho que llegara a sus clases a recibir, a estar como oyente? Bueno, terminó diciéndole que era una persona inteligente, extremadamente inteligente, pero tiene un gran defecto. Nunca se deja aconsejar. La rebeldía de Einstein hacía que sus profesores no sintieran ninguna simpatía por él. Y va a ser un costo muy alto que va a pagar durante casi 20 años, hasta que finalmente es reconocido. Su obstinación terminó provocando un accidente que le lesionó la mano derecha debido a una explosión causada por no seguir las instrucciones. Le decía, esto tiene que hacer, y él decía, no, la persona no sabe, yo lo voy a hacer a mi forma. Bueno, y se terminó incluso, digamos, provocando este accidente. Lo reprobaron en física. Un profesor lo reprueba por no seguir las instrucciones. No porque no tuviera la capacidad, sino porque no seguía las instrucciones. Esto es bien importante, porque a veces la rebeldía en nuestras sociedades es algo que nosotros no aceptamos. Nos parece que la rebeldía es mala, ¿no? Pero cuando uno ve personajes como Einstein, la rebeldía fue parte de por qué revolucionó el mundo. Sin esa rebeldía, no tuviésemos muchas cosas de las que hoy tenemos gracias al legado de Einstein. Miren, aquí no se ponen de acuerdo. Unos dicen que eran cinco alumnos, otros dicen que eran seis. Bueno, más o menos un alumno. Bueno, eran los que estaban en la sección de matemática y física, que era en la que Einstein se había enlistado. Solo había una mujer, Mileva Maric. Ella nació el 19 de diciembre de 1876 en la ciudad de Titel, Serbia. Era tres años mayor que Einstein. Interesante. ¿Se recuerdan ustedes de María? Era dos años mayor que él. Ella es tres años mayor que él. Y Elsa, que es la siguiente, también es más grande que él. O sea, es bien interesante ese patrón. Ella recibió una educación bastante exigente, pero siempre se graduó primero de sus clases en todos los centros en los que estudió. Esta escritora la define como una niña coja de grandes ojos negros que destacaba dentro de todas. Las desuadadas por su viva fantasía, su sed de conocimiento y su capacidad de observación. Ella no era muy agraciada, ¿sí? Y era parte de por qué Einstein fue un amor que no se lo aprobó ni su familia, ni sus amigos. ¿Sí? Y vamos a ver que él se empecinó con ella, posiblemente incluso por el tema de la rebelión que él tenía. Alguien que jugó un papel fundamental en la vida de Mileva fue su papá. Él, estamos en una edad, recordemos una época muy machista, ¿no? ¿Y qué pasó? Que el papá cree en ella y dice, tiene un talento, la voy a apoyar. Y siempre luchó porque fuese aceptada en buenos colegios. Y ella, por supuesto, respondía porque era una persona sumamente talentosa. Y entra a la Politécnica de Zurich. Creo que fue la quinta mujer en entrar a esa institución. Y, por supuesto, la única en la generación de Einstein. ¿Por qué se sentía atraído Einstein? Se sentía atraído por su pasión por la ciencia y su espíritu reflexivo. Su mirada, que era de una profundidad y una intensidad inusuales. Y su rostro tenía un atractivo toque de melancolía. Con el tiempo, acabaría convirtiéndose en una pieza clave en la vida de Einstein, que fue su amante, su esposa y la persona con la que podía hablar de cualquier cosa. Era básicamente una persona que tenía la capacidad de hablar con alguien tan inteligente como Einstein. Entonces, realmente compartían o tenían mucho en común. De hecho, no sé si lo puse acá, pero se veían a sí mismos como dos personas extrañas en el mundo. Y eso les hacía sentirse muy unidos entre ellos. Su idilio comenzó menos de un año después de su primer encuentro en la Politécnica. Es interesante porque al inicio ella se sentía atraído por Einstein, pero parecía que quería negar esos sentimientos. Y ella, con tal de huir de esos sentimientos, se va a la Universidad de Hilderberg, donde él estudió durante un tiempo. Eso obviamente no le gustó a Albert. Y le escribía cartas diciéndole que, por favor, regresara. Al parecer, Mileva tenía una personalidad un poco contradictoria, volátil, y le gustaba a Einstein por su falta de seriedad y su madurez al mismo tiempo, su indiferencia y su capacidad de concentración, y su pasión y frialdad al mismo tiempo. O sea, ella también, al ser una persona extraordinariamente inteligente, por supuesto que también tenía una personalidad un tanto complicada, que es a veces lo que caracteriza a las personas que son con ese nivel de inteligencia. Entonces, al final, la convence de que regrese a la Politécnica, regresó a Zurich, finalmente a vivir en una pensión cercana a la vivienda de Einstein, y desde entonces comenzaron a llevar una vida en pareja, en la cual compartían libros, intercambiaban secretos y se visitaban con frecuencia. Los amigos de Einstein la cuestionaban por su relación, por su escaso atractivo y por esa personalidad melancólica que tenía. Sin embargo, él respondía que la belleza de su voz le resultaba irresistible. Estaba profundamente enamorado. Es más, yo les puedo decir que tal vez sea el único amor que tuvo realmente Einstein. Vamos a ver que su relación con Elsa va a ser muy distinta, pero ese nivel de pasión que pudo haber tenido Einstein, pareciera que solo lo tuvo con ella. Lo que les decía, se veían a sí mismos como una pareja de excéntricos científicos, así que eso los unía, se sentían como almas gemelas, hacían cosas juntos, desde estudiar hasta tomar café o discutir, y él al final se sentía muy orgulloso, y esto, fíjense que esto es un tema muy importante, él se sentía muy orgulloso que su novia fuera a tener un doctorado. Era algo para él muy importante, pero el destino tenía una jugada con él para ambos. Cuando llegan al momento de la graduación, y por eso les decía, este es un momento clave, creo yo, Einstein había tenido muy buenas notas al inicio, pero al final, no sé si porque estaba enamorado, distraído, o porque le caía mal a los profesores, no le fue bien en los exámenes. Y resulta siendo que Einstein tuvo la segunda nota más baja de los cinco o seis que habían, la única persona que tuvo una nota más baja que él, fue Mileva. Y aquí está el destino cruel, ella termina perdiendo, ella reprueba, y no se logra graduar. Einstein obtuvo su diploma con las Custas, en 1900, y Mileva es la única que se queda sin poder pasar ese exámen. En la primavera de 1901, Einstein decide pedirle a Mileva que se vayan de vacaciones a este lago que queda en los Alpes, entre Suiza e Italia. La pasaron muy bien, fue unas vacaciones muy románticas, y ahí sucedió un hecho que, fíjense, permaneció oculto por casi 80 años, algo que no se sabía hasta 1986, y que era que ella resulta embarazada en ese viaje. No estaban casados, en ese momento era un escándalo, y es un momento de crisis para Mileva, porque así tenía la intención de ir a hacerse el examen nuevamente, pero esto le trunca los planes. Ella tuvo la oportunidad de abortar. Fíjense que era bien interesante, porque en Zurich, en ese momento, había una industria ya creciente, digamos, de aborto. Sin embargo, ella decide tener al bebé. La situación laboral de Einstein era muy precaria. Como básicamente se hizo enemigo de todos sus profesores, nadie le entregó una hoja de recomendación, nadie le ofreció una beca, nadie le ofreció quedarse como profesor. Cero posibilidades de poder tener ingresos. ¿A qué se dedicaba Einstein en ese momento? Como profesor particular a tiempo parcial. Entonces, la situación estaba muy complicada para ambos. Ella decide tener el bebé y se regresa a la casa de sus padres, a Serbia. Aquí hay una cosa importante antes de continuar acá. La mamá de Einstein no quería a Mileva. No la quería porque era mayor que él y no la quería por su origen serbio. Y nunca la quiso. Nunca la quiso. Nunca la aceptó. Y ese sí fue un problema muy grave para ambos. Einstein le dice que se va a hacer cargo, que no se preocupe. Le dice, voy a trabajar, voy a hacer lo necesario para que tengamos al bebé. Sin embargo, a principios de 1902, Mileva da a luz a una línea a la que ponen por nombre, no sé cómo se pronuncia, Lyser, no sé, algo por así, por ahí. Einstein en sus cartas decía que amaba a la niña, pero nunca la fue a ver. Y es un misterio qué pasó con ella. Porque lo que se cree es que la dieron a adopción y luego falleció de escarlatina. Esto no se supo hasta 1986 cuando se liberaron ciertas cartas personales de Einstein y el mundo se enteró de que habían tenido una hija. Él lo mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Bueno, el resto de su vida, de hecho. Nunca la volvió a mencionar. Y la última vez que se le menciona fue una carta entre ellos en 1903. Y de ahí nunca más lo mencionaron. Algunos creen que lo dieron en adopción y finalmente falleció. Ni siquiera la familia Einstein tuvo, digamos, la noticia de la existencia de esta niña. Pero Einstein nunca la conoció. Y aquí vemos un rasgo de la personalidad de Einstein. Dice que mientras la cosa iba bien, el tipo estaba contento. Cuando se complicó, ¿qué hizo? Se desapareció y se concentró en sus escritos científicos. Este va a ser el patrón de Einstein. El resto es su vida. Cada vez que hubiese una crisis, él lo que hacía era irse a encerrar en sus escritos científicos. Y eso fue un patrón con Mileva y va a ser un patrón también con Elsa. Así que Einstein, digamos, así como dicen, ah, miren, se fue y su escape es la bebida o algo más. Bueno, Einstein, su escape era la ciencia. Einstein tuvo muchos problemas para conseguir trabajo. Ya se los había dicho, todavía no tenía el título de doctor en física. Y ese era un problema. Entonces, su amigo, Marcel Grossman, le ayudó a conseguir trabajo en la oficina de patentes de Berna como examinador de tercera clase, categoría más baja. Es decir, comienza a trabajar en la oficina de patentes, pero eso va a ser fundamental en el estudio y en los escritos de Einstein. ¿Por qué? ¿Cuál era su trabajo? Su trabajo era recibir un invento y aplicarle todo el método para ver si ese invento servía y se iba a tener, digamos, un uso y había que darle una patente. Eso, por supuesto, le dio un contacto directo con muchos inventos y le ayudó durante este periodo. ¿Qué pasó con Mileva? Luego del nacimiento de su hija y de su fracaso en el examen de la politécnica, al parecer Mileva decide dedicarse a la vida del hogar. Fíjense que ella lo intenta una segunda vez, creo que no lo puse acá, ella intenta una segunda vez el examen y lo pierde. Y entonces ella decide, pues, que se va a dedicar a la vida del hogar. El trabajo de Einstein no era muy bien remunerado, obviamente, estaba en la escala más baja, por lo que vivían modestamente. Tienen el segundo hijo que la historia creía que era el primero, ¿verdad? Que es Hans Albert Einstein. Einstein al inicio parecía que era un buen padre, le construía juguetes a su hijo y de hecho Hans Albert después, en las memorias que tenía su papá, él decía que recordaba los juguetes que le hacía de niño. Pero vamos a ver que después tiene un rompimiento muy dramático que lograron finalmente solventar mucho después. el año milagroso de Albert Einstein sucede en 1905. Él, en esos años, su objetivo era graduarse del doctor en física. Ese era su objetivo. Y entonces se comienza, comienza a escribir una serie de papers o, digamos, de estudios con los cuales él busca el objetivo de ser doctor. Lo que pasa es que no se dio cuenta que esos escritos iban a revolucionar el mundo. Y en 1905 saca cinco famosos papers. Fíjense que el más importante es este, el de la relatividad especial. Este es el más importante por el que le debieron de haber dado el premio Nobel. Sin embargo, había un espíritu bastante antisemita, por supuesto, era la Alemania de principios del siglo XX. Y, como lo voy a contar, cuando lleguemos a ese periodo, él, básicamente, el comité del premio Nobel trata de hacer una serie de juegos para evitar la edad del premio Nobel. Y finalmente logran la salida porque la presión, vamos a ver que aquí hubo presión pública para que le dieran el premio Nobel a Einstein. Y finalmente se lo terminan dando por este paper. pero los historiadores creen que era este el que se lo tenían que dar. Este movimiento browniano va a ser algo por lo cual lo va a hacer sufrir el resto de su vida al igual que el cuarto. Y les voy a explicar después por qué. Y el quinto es el que contiene esta famosa ecuación. ¿Sí? Que es la que ustedes tienen atrás que incluso hay playeras con eso, ¿verdad? Que es la relación entre la energía, la masa y la velocidad de la luz. La pareja finalmente se casa porque están viviendo juntos pero no se habían casado el 6 de enero de 1906. Hay algunos que colocan la fecha de su matrimonio en 1903. Yo me quedé con esta. Pero hay, digamos, no sé por qué existe esa contrariedad entre sus historiadores. Celebraron la ceremonia en un registro civil de Berna. No asistó nadie de la familia a los novios como era de esperarse y fue una celebración muy modesta con sus amigos más íntimos. Luego de su año milagroso Einstein redobló sus esfuerzos por lograr un puesto académico en alguna universidad. Fíjense, ya había publicado los 5 papers que revolucionaron el mundo y él no tenía ni su doctorado ni tampoco tenía un puesto académico. Era un genio totalmente desconocido para ese momento. Obtuvo finalmente su doctorado en 1907 y en febrero de 1908 ganó un puesto en la Universidad de Berna. Sin embargo, era un puesto muy precario que no le permitía tener los ingresos suficientes y seguía trabajando en la oficina de patentes. Para entonces ya había publicado 17 trabajos y aquí había un tema importante del ego de Albert Einstein. Él, para entrar a la Universidad de Berna, necesitaba hacer un paper especial para ellos. Claro, él decía, miren, yo ya publiqué 5 papers que estaban en ese momento causando ya revolución, aunque fue un proceso creciente, por supuesto, y él decía, ustedes ya tienen ahí quién soy yo, ¿verdad? Pero la universidad se cerró y claro, él en la necesidad económica que tenía finalmente termina haciendo esta especie de paper, tesis que le pedían y finalmente lo aceptan en la Universidad de Berna. No duró mucho tiempo en esa universidad, pronto le ofrecieron un puesto en la Universidad de Zurich, la cual aceptó, ahí sí dejó obviamente a la oficina de patentes. esta noticia fue muy buena para Mileva. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Mileva, al inicio, en el periodo 1901, 1905, ella fue muy colaborativa con Einstein, de hecho, como lo voy a decir al final, hay toda una discusión hasta dónde ella es coautora de esos papers, ¿verdad? pero luego ella comienza a desencantarse en los siguientes años, ella en Berna fue muy infeliz, ¿verdad? comienzan a tener sus primeros problemas como pareja, pero el hecho de que se fueran a Zurich le da una esperanza de que vayan a regresar a los momentos apasionados que habían vivido en esa ciudad. Quedó embarazada casi de inmediato de que llegan a Zurich y tienen a su tercer hijo que llamaron Edward, que es el que finalmente tiene un triste final. No duraron mucho tiempo en Zurich, Einstein le ofrecieron un puesto como catedrático titular en la Universidad de Praga, en este momento comienza la popularidad de él y Mileva comienza a quedarse totalmente rezagada y ella comienza a resentir el hecho de que ella se ha quedado cuidando a los niños, teniendo la capacidad que tiene y entonces comienza a haber muchos problemas. Ella se comienza a sentir completamente sola y abandonada. En una de sus cartas a Einstein le escribió, me hubiera gustado estar ahí para escuchar algo y ver a todas esas excelentes personas. Recuérdense que al final ella se consideraba colega de todos ellos, ¿verdad? Pero quien se estaba llevando todos los aplausos y estaba disfrutando de todo era Einstein mientras que ella se quedaba en casa cuidando a los niños. Y le escribe además, hace tanto que no nos vemos que me pregunto si aún me reconocerás. Entonces, era una distancia muy fuerte la que estaban teniendo el uno al otro. La depresión de Mileva y los continuos viajes de Einstein terminaron de minar su matrimonio. Toda la pasión de los primeros años se había terminado y aquí hay un hecho importante. En uno de los viajes a Berlín en la Pascua de 1912, Einstein se recuenta con su prima Elsa que habían jugado niños y que eran primos de padre y madre. Eran por doble vía. Había una endogamia bastante grande ahí. Ella, de nuevo, es tres años más grande que él y como les decía, pues habían jugado juntos. Pronto comienzan a mandarse cartas Elsa y Einstein. Ella había tenido un fracaso matrimonial a los 36 años que le había hecho regresar a un piso, digamos, cercano o en el mismo edificio donde vivían sus papás y tenía dos hijos, dos hijas, perdón, Margot e Ilse. ¿Qué encontró Einstein en Elsa? Buscó o encontró afecto y apoyo sin complicaciones. Fíjense algo muy importante. Mileva, había un resentimiento en ella por todo lo que había sacrificado ella por Einstein. Había entrado en depresión y Einstein ¿qué hacía cuando miraba que la cosa se complicaba? Escapaba. Entonces, ¿qué pasó? Elsa, como vamos a ver, no era, era la antítesis, de hecho, que Mileva, ¿sí? No era una persona que tuviera altos grados académicos, ni mucho menos, y es más, aquí tengo algunas frases en la cual ella básicamente que era lo que le gustaba ser una ama de casa, que le gustaba cocinar y que disfrutaba cuidar a Einstein en todos los detalles de su vida diaria. Y Einstein, en ese momento, era lo que quería. En julio de 2012, Einstein y Mileva regresan a Zurich. Ahora, Einstein iba a ser profesor en su alma mater, finalmente, que se había convertido en una universidad con pleno derecho en 1911. Sin embargo, esta vez, ya no hay alegría en Mileva. Ella comprende que algo está pasando, ¿verdad? Se da cuenta. Continuaron las cartas con Elsa, ella le pedía material para leer sobre física, Einstein le dice que preferiría explicarle el mismo en algún paseo que realizaran juntos. La presencia de Mileva le había llegado a parecer mortificante a Einstein. A ese nivel habían llegado. Como se dan cuenta, en este periodo, básicamente Einstein va de un lugar a otro, va de una universidad a otro. Entonces, le ofrecen un puesto en la Universidad de Berlín y que sea miembro de la Academia Prusiana de Ciencias. ¿A quién le escribe primero las buenas noticias? A Elsa. Sí. Las cartas se vuelven cada vez más íntimas y en una carta Einstein le dice a Elsa que no debe esperar que se divorce de Mileva o que la deje, aun cuando se traslade a vivir a ella. Einstein todavía obviamente sentía un apego por Mileva, aun cuando su situación estaba muy complicada. Él le advierte a Elsa que no se va a separar de ella, algo que Elsa no va a permitir, por supuesto. Mileva no quería irse a Berlín, primero porque se iba a enfrentar a su suegra, que nunca la quiso, y segundo porque ella sabe que hay un amorillo gestándose entre Elsa y Einstein. la depresión de Mileva se agravó y hay algo muy importante, entre más se agravaba la tristeza de Mileva, Einstein tomaba más distancia y se apartaba más. Esa es la tragedia. Él, digamos, no trataba de colaborar con ella, sino que al contrario, su falta de inteligencia emocional le impedía, digamos, en este caso, acercarse a quien había sido el amor de su vida. El final del matrimonio llegó en 1914 cuando Mileva se traslada a vivir con sus dos hijos a la casa de un amigo. La gota que derramó el vaso fue una serie de reglas que Einstein le quiso imponer a Mileva. A continuación, esto me resulta choqueante. No sé si ustedes ya las habían leído, yo no. ¿Qué reglas quería imponerle Einstein a Mileva? Deberás asegurarte de, eso se lo pone en una carta, deberás asegurarte de, mantener mi ropa y la del hogar en buen estado, servirme tres comidas en mi habitación, mantener mi dormitorio y el estudio completamente limpios, debe quedar claro que mi mesa de trabajo es para mi uso exclusivo. Renunciarás a cualquier tipo de relación personal conmigo en la medida en que no sea estrictamente necesaria por razones sociales. En concreto, renunciarás a sentarte en casa junto a mí, pasear o viajar juntos. Tendrás en cuenta los siguientes puntos, no mantendremos relaciones íntimas ni me reprocharás nada, dejarás de hablarme si yo te lo pido, abandonarás mi dormitorio o estudio inmediatamente y sin protestar si te lo pido. Te comprometerás a no menospreciarme delante de nuestros hijos, ya sea con palabras o con hechos. ¿Qué hizo mi lado? Lo que cualquiera hubiera hecho, ¿no? Se fue. Algunos dicen que se fue inmediatamente, otros dicen que ella por tal de salvar su matrimonio intenta vivir eso, obviamente que no lo soporta. Sí, fue una cuestión muy humillante y dice no, me voy y se fue. Vamos a ver que la figura de Mileva se está recuperando hoy en día y les voy a decir la noticia, yo creo que es justo. El 29 de julio de 1914, Mileva y sus dos hijos salieron con destino a Zurich. Se dice que Einstein habría pasado llorando toda la tarde como un niño. Odiaba ser sentimentalista, ya que era un hombre orgulloso de su indiferencia con las emociones personales. Pero aunque quisiera negarlo, Mileva y sus hijos habían sido importantes en su vida. Vamos a ver que ese fue el gran amor de Einstein. ¿Por qué con Elsa? No fue lo mismo y lo vamos a explicar por qué. Al poco tiempo estalla la Primera Guerra Mundial, esto sorprendió mucho a Einstein, sobre todo por el espíritu nacionalista que se había instalado en Alemania. Recordemos que él había renunciado a su nacionalidad, como habíamos dicho, en 1896. le concedieron la nacionalidad suiza. Hay un cuadrito que no se los puse, pero, o sea, Einstein tuvo varias nacionalidades. Después de quedarse solo en Berlín, alquiló un apartamento cercano a Elsa. Llevaba una vida solitaria, casi monástica, comiendo y durmiendo a deshoras y dedicándose en cuerpo y alma a buscar una solución al problema de la relatividad general. ¿Cuál era el tema? Su teoría se llama, la de 1905, Relatividad Especial, porque era, digamos, aplicado a un caso particular. El tema era cómo aplicaba ese principio particular a una cuestión general. Y esa era la fan, ese era la fan de Einstein. Él lo logra en 1915, cuando saca la teoría general de la relatividad y con eso se construye la inmortalidad de este científico. Sin embargo, recuérdense al espíritu antijudío que había, o antisemita que había en ese momento. Y había muchos que se negaban a reconocerle. Y vamos a ver hasta qué momento pues ya no les quedó más que reconocerle. En el plano familiar intercambiaba cartas con Mileva y sus hijos. Le prometía a su hijo Hans que sería un buen padre y que lo visitaría seguido. Muchas veces, como sucede en estos casos, le prometía te voy a ver y nunca llegaba. ¿Sí? La excusa era el tema de la guerra. Tuvo tantos conflictos con Hans como era muy natural. Era Hans en ese entonces pues era muy pequeño, ¿no? Y le escribió una carta en su enojo con Einstein porque pues lo que había hecho le escribió una carta donde le dice que ya no quiere que lo vaya a ver. Como de odio, digamos. Uno entendería que el niño no sentía eso en realidad por Einstein. Lo que sentía era un enojo por lo que estaba pasando. Einstein, en su incapacidad de ver lo que obviamente iba a causar en su hijo, él se enoja con él y no lo llega a ver y se enojan por un tiempo hasta que finalmente entran razón y recuperan un poco la relación con su hijo. Finalmente, visita a sus hijos en Zurich en 1916. Se niega a quedarse en la misma casa con Mileva, no la visita, no tiene ninguna relación con ellos y en el siguiente año le pide por primera vez el divorcio a Mileva, algo que a ella la trajo abajo física y emocionalmente. Einstein, al ver la reacción, se retracta momentáneamente, pero a principios de 1918 vuelve a plantear la situación y finalmente logra un acuerdo y el acuerdo es que se divorcian, pero si gana el premio Nobel, el dinero del premio va a ir íntegro para Mileva. Algunos ven algunas cosas ahí, por ejemplo, creen que es prueba de que Mileva sí tuvo que ver en los escritos de Einstein. Mileva, recuérdense, era mucho mejor en matemáticas que Einstein, ¿sí? Y sí creen que tuvo ese papel. Digamos, ahorita hay todo, como les decía, todo un movimiento por rescatar su imagen o su legado en este caso, mejor dicho. El divorcio se concretó el 14 de febrero de 1919 y el 2 de junio de 1919 Einstein se casa con Elsa. Esa es la foto justo después de haberse casado. El segundo matrimonio de Einstein fue completamente opuesto al primero. No era ni romántico ni apasionado. Durmieron en camas distintas desde el inicio. La pasión emocional e intelectual que había tenido su primer matrimonio estaba totalmente ausente. Mientras que Mileva resintió siempre el nunca haber brillado como científica y haber sido relegada a la vida doméstica, Elsa presumía de su rol de ama de casa. Ella decía, no tengo ningún talento especial salvo quizá como esposa y madre. Y agregaba, mi interés por las matemáticas se reduce a las facturas domésticas. Lo interesante es que, aquí creo que lo puse, Elsa deseaba sobre todo servir y proteger a Einstein y este a su vez era lo que deseaba, ser servido y protegido. Entonces, al final, cómo funcionó el matrimonio de ellos fue porque Elsa literalmente estaba al servicio de Einstein. Y como vamos a ver, Einstein, aunque no lo crean, yo se lo contaba a alguien y no lo creía, porque claro, uno ve el look de Einstein, pero tuvo muchos amorillos, tuvo muchos amorillos y Elsa lo sabía y ella no decía nada. Entonces, ¿cómo es que estuvieron juntos ese tiempo? Bueno, funcionaron así. Básicamente, era una cuestión bastante contractual en la que Einstein lo cuidaban, le servían, podía hacer lo que quisiera y Elsa estaba al servicio de él. Por eso les digo quién realmente había sido el amor, mi Leo. Elsa creó una burbuja alrededor de Einstein que lo protegía de las distracciones del mundo y hacía todo por él, básicamente. Le cocinaba, preparaba sus maletas, incluso se encargaba de que tuviera el dinero listo. Mayo de 1919 es un momento importante en la historia de Albert Einstein. ¿Quién había sido el gran físico antes de Einstein? Isaac Newton, ¿cierto? Con la teoría de, con la ley de la gravedad. El gran aporte de Einstein es que la gravedad ya no era una fuerza que no se comprendiera, sino que Einstein lo que dice es que la gravedad se puede entender como una curvatura que se pueda dar en el universo. Y entonces es una cuestión complicada, no somos físicos aquí, ¿verdad? pero una de las conclusiones de la teoría de Einstein era esta, era que cuando uno miraba una estrella, la gravedad del sol, si era una estrella que estaba aquí, ¿sí? Que estaba, digamos, cercana al sol, la gravedad del sol iba a hacer que la luz tuviera una curvatura, ¿sí? La gravedad, eso, la forma que lo explicaba Albert Einstein era como que si hubiera una tela y hay dos dos bolas, digamos, de metal, digamos, y una es más grande que la otra, si se pone en el centro, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente la otra, la más pequeña, se va a pegar, ¿sí? a la que está abajo, ¿por qué? porque creó una curvatura, ¿sí? La tela que estaba recta antes le cae la pelota grande, digamos, eso hace que se hunda la tela y eso hace que inmediatamente se corra la pelota más pequeña, ¿sí? Eso era lo que se esperaba, entonces lo que decía Einstein era si hay una estrella que desde la tierra que se ve que está en la posición de esta estrella, la segunda, la que está de este lado, Einstein decía en realidad no está ahí, en realidad está acá, ¿sí? Pero es el sol el que nos impide ver la posición exacta por la fuerza de la gravedad. En mayo de 1919 va a suceder un eclipse y es el momento en el cual se puede corroborar esta teoría y entonces fíjense que se comienza a gestionar toda una expedición para comprobar la teoría, pero se comienza a planificar cuando estaba todavía la primera guerra mundial, no había terminado, ¿sí? Termina y entonces esto permite que se pueda llevar a cabo el experimento, lo realizan y tardan varios meses porque se tienen que colocar en donde va a pasar, recuérdense que un un eclipse no pasa digamos necesariamente completamente sobre toda la tierra sino sobre ciertas áreas que está aquí ciertas zonas y esta era la zona en la que iba a pasar, esta línea roja. Entonces tenían que hacer la expedición, claro, no habían digamos la capacidad de poderse transportar de una forma rápida, entonces el proceso duró varios meses, ¿sí? Cuando tienen el dictamen que creen que es, se cumplió y explota la fama de Albert Einstein, ¿sí? La comunidad científica ya no lo podía negar, ¿sí? se había se había fundado digamos o se había revolucionado la física para siempre, ¿sí? Y también lo tienen en otra, en la parte de la luz que eso es un poco más complejo digamos, pero al final sucedió. El primer viaje de Einstein a Estados Unidos fue impresionante porque fue una cuestión como que si llegara a una estrella de rock la más famosa a Estados Unidos o alguien muchísimo más con mayor popularidad. Había mucha gente esperándolo, la gente realmente lo conocía, era el primer científico más célebre que se pudiera haber en ese momento, o sea, usualmente los científicos no son, no habían sido digamos personas que tuvieran mucha, que el común de las personas los reconocieran y quisieran estar con ellos. Tenían por supuesto con la élite, pero Einstein era un científico popular, ¿sí? Con los ciudadanos comunes y corrientes. Así que tuvo una serie de visitas en Estados Unidos con la cual pues mucha gente lo aclamaba y eso gustó mucho. Pero había algo importante, el premio Nobel. Al premio Nobel se lo estaban negando una y otra vez y había muchos, o sea, todos los años mandaban a Einstein de candidato para premio Nobel y todos los años le decían que no. ¿Por qué creen que era? Por ser judío, por ser judío. Y aquí no lo voy a poner pero las discusiones que se dieron evidenciaba un antisemismo, pues, un sentimiento antisemita impresionante, incluso de la persona que finalmente terminó convenciendo a la academia que le dieran el premio, ¿verdad? Él decía, los judíos tienen ciertas costumbres que no son muy aceptadas, ¿verdad? Y decorosas. Pero el señor Einstein no las tiene. Entonces, deberíamos de darle el premio. ¿Sí? Einstein, algo muy interesante es que él no era de practicante religión judía pero fue alguien que sí promovió el judaísmo de una forma impresionante. De hecho, a partir del año 20 en adelante, su lucha fue con el movimiento sionista en Estados Unidos y hacía una recaudación enorme para ayudar a judíos pero él hace una recaudación impresionante de recursos para incluso salvar a judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y fue parte de su legado pues como ser humano, ¿verdad? Finalmente, fíjense algo muy importante. 1921 declaran, o sea, fue tal la afrenta para Einstein que lo proponen de candidato y la academia declara vacío, vacía el premio de ese año. O sea, no había nadie a quien le podían dar el premio Nobel de Física. A ese extremo llegaron. En 1922 no les quedó de otra porque hubo un físico que también validó parte de la teoría de Einstein y no había, o sea, por ninguna parte se lo podían negar. Entonces, ¿qué hicieron? En 1922 dijeron, ¿saben qué? El del 2021 que nosotros habíamos declarado vacante se lo vamos a dar a Einstein. Entonces, en 1922 se lo dan a otro físico y le dan el anterior de 1921 a Einstein. Fue una situación impresionante que sufrió Einstein. Ah, ¿le dio el premio? Bueno, ahí hay teorías contradictorias. Yo creo que hay algunos que dicen que le dio el 100%. Hay unos que dicen que le dio la mitad. ¿Sí? Hay unos que dicen que no, pero eso creo que por las distintas fuentes yo creo que sí se lo dio. Me parece que sí se lo dio íntegro y después está el debate sobre qué hizo Mileva con eso. Muchos dicen que Mileva compró, que es la tesis principal del autor con el cual me basé, lo que dice es de que compró unos apartamentos, los invirtió en apartamentos y con eso se sostuvo. Recuérdense que ella se hace cargo de los niños. Hay que decir que Einstein después sí le daba dinero a sus hijos, pero ella fue la que principalmente llevó la carga y cuando cae en esquizofrenia su hijo menor que no lo hemos mencionado mucho pero en 1929 cae con un cuadro de esquizofrenia, los gastos médicos se le elevan a Mileva y ella termina dicen vendiendo parte de los apartamentos que había comprado para poder sufragar los gastos médicos. Con el ascenso de Hitler al poder en marzo de 1933 Einstein decide dejar Alemania e irse a vivir a Estados Unidos y es donde renuncia a su ciudadanía alemana por segunda ocasión. Llega en octubre de 1933 cuando tenía 54 años y ella pasará los próximos 22 años hasta su fallecimiento. Elsa Einstein dice esto 1933 somos muy felices aquí quizá demasiado a veces tengo mala conciencia. ¿Por qué se sentía mal? Porque los judíos la estaban pasando muy mal en Alemania y aparece entonces. El ambiente en Europa ya era un ambiente muy cargado para los judíos. Al poco tiempo Elsa es diagnosticada con una enfermedad en el corazón y el riñón y falleció el 20 de diciembre de 1936. O sea, solamente tres años vivió en Estados Unidos y entonces Albert Einstein en viuda. no se volvió a casar. ¿Sí? Por supuesto que muy probablemente siguió teniendo sus amoridos, ¿verdad? Era, claro, uno dice con el look así, con el pelo y todo, pero lo que pasa es que era un una personalidad, era un genio, Entonces, obviamente, pues, atraía a las personas o a las mujeres que estaba alrededor de él. por su parte, ¿qué pasó con Mileva? Sufrió varias crisis nerviosas debido a que su hijo menor, Edward, fue diagnosticado con esquizofrenia, lo que les había dicho. Dedicó el resto de su vida a cuidar de su hijo. Falleció de una embolia el 7 de agosto de 1948. En las últimas dos décadas ha sido reconocida por sus antiguos centros de estudio, incluida la Politécnica de Zurich. Serbia sacó esta estampita postal en el 2014 con la imagen de ella, ¿verdad? Para reconocimiento a una de sus hijas más exitosas, pues, en términos de lo que pudo haber contribuido a la ciencia y han puesto muchos bustos de ella en los centros en los cuales ella estudió. Incluida una plaqueta en la Politécnica de Zurich que conmemora la vida de Mileva. Hoy, una de las investigaciones más importantes es tratar de determinar hasta dónde ella contribuyó con Albert Einstein. Pareciera que el consenso está siendo que contribuyó más de lo que se le había reconocido, sobre todo en unas cartas en donde tanto Einstein como ella hablan de nuestro trabajo y de los estudios que estamos realizando. En una ocasión le preguntaron a ella que por qué no firmaba ella también y ella su respuesta fue es que somos Einstein, es que somos una roca, respondió. O sea, según ella eran uno y a ella no le importaba sacrificar su, digamos, su rol, su gloria por Einstein. Einstein al final era una persona muy egocéntrica, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Perdón? Cuando usted me lo menciona creo que hace mucho sentido. En su biografía en la que yo consulté no decían nada de eso, pero no me extrañaría. Algo importante es que Einstein logró hacer las paces con su hijo mayor. Hans Albert se movió a Estados Unidos en 1936 y vivió allí hasta su fallecimiento en julio de 1973. Fue un ingeniero reconocido. Ahí tienen una foto ustedes de una visita que hizo Einstein. Él es el nieto, él es el hijo, Hans Albert y él es el nieto de Albert Einstein. ¿Qué pasó? Einstein pasó el resto de su vida incluso ya jubilado cuestionando la mecánica cuántica. ¿A dónde llevó su teoría? Fíjense que él por mucho que cuestionó obviamente los fundamentos de Isaac Newton, compartía con Isaac Newton la causalidad. ¿Recuerdan ustedes esa frase famosa de Einstein que dice Dios no juega a los dados? ¿Sí? Que es básicamente decir Dios no deja nada al azar. Bueno, el problema con la mecánica cuántica es que ¿Sí? Dios no juega a los dados. con mucho gusto. El problema con la mecánica cuántica es que el universo se convierte en algo indeterminado y totalmente aleatorio. Y la forma en que lo explican es que por ejemplo si una partícula choca a otra la causalidad como la entendía Newton y como la entiende Einstein es que una partícula tocó a otra y eso causa el movimiento. En la mecánica cuántica no se puede determinar digamos qué partícula toca a cuál y cuál es el destino que pueda tener una y otra. Entonces el mundo se convierte en un mundo de incertidumbre. ¿Sí? Y por eso Einstein pasó toda su vida tratando de resolver ese tema y de poder hacer digamos una teoría digamos mucho más general que pudiera explicar el universo y de hecho es bien interesante porque él básicamente desde los años cuarentas bueno treintas cuarentas lo que él escribía eran papers con experimentos mentales cuestionando la mecánica cuántica y entonces los principales exponentes de la mecánica cuántica se la pasaban respondiéndole Einstein ¿verdad? Entonces estuvieron así y a veces y tenía un cómplice en esto se me olvida ahorita el nombre del físico con el cual eran cómplices con Einstein con los cuales ponían en aprietos constantemente a los exponentes de la mecánica cuántica y es bien interesante digamos porque al final algunos dicen que si desde el punto de vista científico si Einstein se hubiera muerto en 1900 1916 no hubiese pasado nada o sea todo su aporte se hizo entre 1905 y 1915 el resto de su vida fíjense algo importante él fue un rebelde fue alguien que cuestionó ¿verdad? pero el resto de su vida la paradoja es que al final de su vida él se convierte en un conservador defendiendo lo que él obviamente ya había según el descubierto ¿verdad? y entonces pasa a una posición distinta y él mismo pues de alguna forma estaba consciente de eso y hacía cierta ironía al respecto el 12 de abril de 1955 mientras trabajaba en el instituto Einstein sintió un dolor en la ingle era un aneurisma en la aorta que había empezado a romperse la solución era una operación pero Einstein se negó decía que era no era correcto extender la vida de forma artificial según él así que no lo aceptó tuvo que ser hospitalizada y su hija Stramargot con la que vivió digamos después de la muerte de Elsa llamó a Hans Albert que vivía en San Francisco para que pudiese llegar a verlo el domingo 17 se sentía mejor y quiso trabajar un poco pero en plena noche en la madrugada de lunes 19 de abril de 1955 empezó a agitarse la enfermera oyó cierto murmull y colapsó el aneurisma explotó y lo mató lo interesante es que le encuentran a él 12 hojas en donde todavía estaba trabajando antes de morir su gran pasión sin duda alguna pues fue la ciencia murió a los 76 años ¿por qué es importante Albert Einstein hoy en día? obviamente es un ser humano con sus luces y sus hombros ¿verdad? la humanidad como tal pues obviamente le estamos agradecidos porque la existencia de láser de mucha de la tecnología que hoy tenemos es gracias a lo que él hizo de ahí se derivó un avance importantísimo del cual los mortales no estamos conscientes ¿sí? en su vida personal por supuesto dejó grandes vacíos pero no puse esa foto pero con su hijo aparte de la foto que puse con su nieto había otra foto digamos anterior a esa en donde había reconstruido la relación con su hijo con su hijo Hans Albert y sí tuvieron una relación muy estrecha al final y él se sentía pues muy orgulloso de su padre ¿verdad? de Hans Albert en el caso de Hans Albert en el caso de de su otro hijo de Edward pues él no tuvo la misma suerte el tema de la esquizofrenia hizo que muriera casi que estuviera internado mucho tiempo digamos en los institutos psiquiátricos y al final pues falleció digamos sin sin haber hecho mucho por por su enfermedad al hijo de Albert Einstein después lo declararon declararon un premio en Estados Unidos que lleva su nombre por sus aportes a la ingeniería que hizo en Estados Unidos pero ¿por qué es importante Albert Einstein hoy en día? y tal vez con eso quisiera terminar Albert Einstein le tocó que vivir la época antisemita en Estados Unidos vio cómo se gestó desde los años incluso antes de iniciar el siglo XX con todo el militarismo en Estados Unidos fue un pacifista empedernido ¿verdad? él creía que los gobiernos tenían que desarmarse que las guerras no tenían sentido cuando sucedió en Alemania en la primera guerra mundial fue de los científicos que no apoyaron a Alemania aún siendo alemán y cuestionó y cuestionó mucho a colegas científicos que se habían prestado a desarrollar los gases que fueron utilizados en la primera guerra mundial incluso personas conocidas por él y levantó la voz en contra de esa situación en los años 20 como les dije luchó junto con el movimiento sionista pero algo bien interesante es que Einstein si bien ayudó a muchos judíos en los años 30 y en los años 20 Einstein está en contra del establecimiento de un estado judío de un estado judío porque él no quería los nacionalistas él decía yo sé yo sé digamos él lo que decía era yo voy a dar todo el apoyo para que los judíos como grupo digamos vivan bien se les reconozca sus derechos no sean perseguidos pero siempre tuvo el conflicto con el presidente del movimiento sionista por eso porque él se oponía ahora bien interesante porque él cambia su punto de vista dos veces primero en 1933 cambió su pacifismo y dijo Hitler está en el poder y él promovió que los estados se armaran para poder enfrentar a Hitler era un tipo muy pragmático en ese sentido y él incluso era muy amigo con el rey de Bélgica con la esposa con la reina él a veces tocaba un violín juntos y de hecho se mandaron un mensaje secreto a través de ese código le dice la segunda violinista quiere hablar contigo era la reina de Bélgica ¿sí? y luego cuando se funda el Estado de Israel él cambió de opinión y él dice bueno ya está ya está ¿verdad? hay que apoyarlo ¿verdad? se fundó el Estado de Israel y a él lo proponen como presidente del Estado de Israel y de hecho le anticipan y le dicen miren lo vamos a invitar a que usted sea el presidente ¿verdad? porque era muy popular eso fue en 1951 si no estoy mal y entonces vienen y le mandan la carta oficial ¿verdad? en donde lo invitan él ya sabía que venía esa carta y él al final le dice miren no puedo aceptarlo ¿verdad? yo soy un científico pero no soy alguien que tenga las habilidades para poder gobernar un país ¿verdad? y cuentan que quienes le invitaron respiraron con tranquilidad porque sentían una obligación moral por todo lo que había hecho pero claro o sea él era un científico no era un ¿verdad? alguien que pudiera estar a cargo de sobre todo porque era muy desordenado una de las anécdotas es que después de haberse casado con Mileva siempre perdía las llaves entonces ni siquiera el día que se casaron se le cortó las llaves entonces era alguien así muy desordenado ¿verdad? algo muy importante es que él lo del pacifismo siguiendo con el pacifismo él viene y le escribe recuérdense una carta al presidente de Estados Unidos diciéndole que le preocupaba que se desarrollara la bomba atómica lo interesante es que él junto con dos científicos más le mandan la carta al presidente de Estados Unidos él crea la comisión Manhattan pero a Albert Einstein lo excluyen ¿y ustedes saben por qué? porque el FBI desconfiaba de Albert Einstein ¿sí? entonces el reporte que sacaron de Albert Einstein fue miren a él no es confiable imagínense ¿verdad? era así ahorita voy a voy a terminar con eso entonces viene y dice mire él no es confiable pero claro al final todos sabemos que la bomba nuclear pues se hizo y él sí sintió después un remordimiento por haber enviado esa carta por una simple razón cuando Alemania cae recuérdense que tanto Estados Unidos como en la Unión Soviética creían que Alemania estaba muy avanzado en el tema nuclear cuando llegan se dan cuenta que no era así no será así y de hecho quien se roba quien llega primero a las instalaciones científicas son es la Unión Soviética y él es el que ellos se llevan los papeles pero no les sirvió de mucho ¿verdad? porque no lo habían desarrollado entonces cuando Einstein se entera de eso él dice me arrepiento porque si hubiese sabido que los alemanes no estaban en el mismo nivel pues yo no hubiera promovido la bomba nuclear y luego él lo que promovió después de la Segunda Guerra Mundial fue la creación de un Estado supranacional y él decía dado que ahora ya las naciones tienen bombas atómicas la única forma de evitar que se destruyan unas a otras es que renuncie cada país cierta soberanía se lo entreguen a un Estado supranacional que sea el encargado de poder regular esto ¿les suena un poco la ONU? ¿verdad? ¿verdad? claro fue muy criticado por eso y algo muy importante él apreciaba mucho Estados Unidos él si algo caracterizó a Einstein es que nunca se quedó con un pensamiento para sí mismo fue alguien que dijo lo que tenía que decir en el momento que se tenía que decir y eso por supuesto le causó cierta animalversión pero claro era el hombre que había revolucionado la física el FBI dudó de él pero después fue muy crítico del macartismo al que llamó la casa de brujas ¿por qué? recuerden que el macartismo era cualquiera que se dudase que fuese comunista había que procesarlo y había que ir en contra de él yo no sé si ustedes han visto una película que se llama The Majestic donde sale Jim Carrey tengo que confesar que a mí Jim Carrey no me gusta pero esa es de las pocas películas que me gusta de Jim Carrey que es el caso ficticio en realidad pero sí pudo haber sido de alguno de alguien en la realidad de un actor de Hollywood que lo acusan de ser comunista y querían hacer algo en contra de él recuerden que en Estados Unidos la tradición de la defensa de los derechos individuales es fundamental y perseguir a alguien por sus ideas contraviene digamos sus principios fundamentales entonces Einstein se opuso enormemente al macartismo y recuerden que fue el senador Joseph MacArthur quien promovió esto lo interesante es que el macartismo no duró mucho tiempo pronto la sociedad estadounidense se le fue encima porque estaba atentando contra los derechos individuales y literalmente era una casa de brujas y Einstein en Estados Unidos en su patria que se fue su patria después y le dieron su ciudadanía se opuso también a lo que consideró un atropello contra el individuo y con esto termino ¿era Einstein un comunista? no no era un comunista pero si era un socialista era un socialdemócrata él criticaba el capitalismo él decía que la búsqueda del lucro él no le parecía era un científico para él lo más importante y de hecho hay que decirlo él vivió muy modestamente ¿verdad? la casa que él tuvo en Estados Unidos era una casa modesta ¿qué era la obsesión de él? obviamente la ciencia ¿verdad? pero eso es parte en el capitalismo de buscar su propio interés eso era lo que él no se daba cuenta ¿verdad? él pensaba que el capitalismo solaba buscar dinero y el capitalismo se trata de buscar su propio proyecto de vida y él estaba buscando su propio proyecto de vida en el país más capitalismo más capitalista del mundo que era Estados Unidos pero lo que sí era era alguien que defendía los derechos individuales por contradictorio que eso pudiese parecer él creía que perseguir las ganancias era algo digamos antiético según él pero sí era alguien que no soportaba por su propia experiencia de vida que se anulara al individuo y que hubieran regímenes totalitarios y por eso fue un crítico siempre del totalitarismo si uno lo puede definir es un crítico del totalitarismo de donde viniera y por eso creo que Einstein es importante hoy en día porque hoy estamos viendo el surgimiento de nuevos proyectos totalitarios las democracias liberales están en crisis y hoy en nuestra generación deberíamos tal vez de imitar un poco a Einstein y levantar la voz en contra de esos movimientos totalitarios aún cuando sean afines a nuestra propia ideología que es el ejemplo que puso Einstein así que muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos